Usted tiene la unción para estar bendecido, tiene la unción para bendecir y tiene la unción para conquistar territorio. Significa simplemente que usted por sus actos de bendición, actos de fe, actos de obediencia, su familia va a ser bendecida. Y aquí alguien me dijo un amén, ayúdeme. Y él está hablando y le dice, yo soy el Jehová, Dios de Abraham, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, Dios de Isaac, es Dios de familia, Dios de generaciones. Y le dice así, escuche, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Cuando usted está caminando en la promesa de Abraham, usted va a conquistar territorios. Pero señor, ¿son territorios físicos o territorios espirituales? ¿Cuál dice usted, físicos o espirituales? ¿Sabes qué te está diciendo? Que Dios es un Dios de familias y de generaciones. No de familia horizontal solamente, de los que hoy están alrededor tuyo, de los que están vivos, mi hermano, mi tío, mi hijo, mi abuelo, mi... sino también es Dios de familia por generaciones, porque Dios es un Dios eterno. Así que Él puede bendecir a toda nuestra familia. ¿Cuánto me entienden? Tal vez estás bendiciendo a gente que ni te imaginas que va a estar. ¿Y cómo lo va a bendecir? Es que Dios lo va a bendecir. Hace un mes y medio nació mi primer nieto. Dije, primero ya porque estoy profetizando que voy a tener más. Y siento como que lo conozco hace 10 años. Porque el contacto, el verlo, las fotos, el... Tengo más fotos de Él que de todo el resto de mi familia que tiene muchos más años. Él tiene un mes y medio en este planeta. Y lo percibo bendecido y digo, ¿cuántas veces lo bendije sin saber que iba a estar ahí? Ni lo conocía, ni sabía que iba a existir. Pero ahí está la bendición. Porque el Señor trae bendición sobre nuestras familias. Por ejemplo, cuando usted diezma, la Biblia dice que Dios toma el diezmo suyo de sus hijos, de los hijos de sus hijos, y usted está bendiciéndolos. Y ellos van a andar cómodos, bendecidos en su economía. Y van a estar bajo bendición en Dios. Y ellos, muchos, tal vez, ni siquiera sepan por qué. Ahí está la clave de que usted le enseñe a sus hijos, para que le enseñen a los hijos de sus hijos a entender por qué lo hacen. Cuando dice la palabra que cuando Abraham dio los diezmos, también le vi, que estaban muchas generaciones abajo, dio los diezmos porque estaba en los lomos de Abraham cuando Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, significa simplemente que usted, por sus actos de bendición, actos de fe, actos de obediencia, su familia va a ser bendecida. Acá alguien me dijo una mena, ayúdeme. Y él está hablando y le dice, yo soy el Jehová, Dios de Abraham, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, Dios de Isaac, es Dios de familia, Dios de generaciones. Y le dice así, escuche, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Cuando usted está caminando en la promesa de Abraham, usted va a conquistar territorios. Pero, señor, ¿son territorios físicos o territorios espirituales? ¿Cuál dice usted, físicos o espirituales? ¿Allá qué opina? A ver, ¿cuántos dicen que son territorios espirituales? Bien, hay como 20 manos. ¿Cuántos dicen que van a ser territorios reales, terrenales, naturales? Cinco manos. ¿Y los demás? ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Cuando Dios habla, habla de bendiciones aquí, en este siglo y en el venidero. ¿Sabe qué te está diciendo? Que cuando usted se está desarrollando en el plan de Dios, en la obediencia a Dios, como buen cristiano, usted tiene la unción para estar bendecido, tiene la unción para bendecir y tiene la unción para conquistar territorio. ¿Qué significa esto? Que yo puedo conquistar el territorio de la casa donde quiero vivir. Señor, quisiera vivir en este barrio, pero los terrenos están muy caros aquí, las casas están más caras todavía. Vaya y pise y declare en el nombre de Jesús, yo soy un bendito de Dios y este va a ser mi territorio. Yo bendigo mi familia y la Biblia dice que este territorio es para mí y para mi descendencia. No es que me lo van a sacar o lo voy a vender, o mi hijo lo van a tener que vender para pagar deudas, sino que queda para mí, para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Es parte de extenderse. Y en el mundo espiritual, usted va a ganar territorio. ¿Qué es el territorio en el mundo espiritual? Son vidas, son familias, son naciones que usted va conquistando. Entonces usted va a traer el río de la vida para las familias, para que ellos también sean conquistadores en Dios. Alguien me tiene que decir un amén si cree que viene para usted la conquista física y espiritual de territorio. Por favor, profetizale a un vecino, vas a conquistar territorio. Así que esa conquista viene por familia, viene por descendencia. Ahora, tu familia espiritual y tu entorno y los que van a ser cristianos en tu familia van a ser muchos. Te profetizo que tus parientes se van a convertir. A los parientes no se los elige, así que no se pueden enojar que vos seas pariente y que le traigas la gracia de la salvación a todos ellos. Sigue la promesa a los obedientes en Dios que tienen la unción para ser bendecidos y bendecir familia. Le dice, no se asusten las mamás, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Yo no sé si usted tiene parientes en el sur o tiene parientes en el norte, tiene parientes en la cordillera, tiene parientes allá cerca del mar, no importa donde sea, Dios dice que nuestro territorio de bendición se va a extender y usted mismo se va a extender en todas las áreas. Los que están caminando bajo esa bendición lo van a hacer. Y le dijo a Jacob, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Así que bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob y dice, y en la descendencia que tengas. Y nosotros somos descendencia espiritual de Abraham, así que tenemos esa autoridad. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Sabes qué? El enemigo también trata de tomar territorio. Por eso trata de sacar a nuestra familia, sea hermano, hijo, padre, los quiere sacar del camino de Dios o de estar bendecidos. Tiago, la mamá nos contaba que Tiago se quemó. Nos decía la mamá, se quemó muy fuerte. Los doctores le diagnosticaron una quemadura de 12, de 12 por ciento. A Tiago le iban a injertar la piel. ¿A dónde se quemó? Primero dijeron que iba a perder su ojito. Ahí se le veía en la foto que un ojito iba a perder. Sí. Y tenía muy fuerte la quemadura, todo. ¿Con qué se quemó? Con agua caliente. Que no sabían cómo iba a quedar. Y nosotros estuvimos orando. Nuestra profeta, la pastora, todos estuvieron orando con nosotros. Y Dios y Sol Milagro en 10 días restauró su carita. Su ojito está bien. Y después le quedó una quemadura. Dijeron que le iban a hacer injerto el lunes. ¿Ese es tu bebé ahora? Sí. ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Muérdida, Dios! ¡Muérdida, Dios! Los doctores le diagnosticaron todo mal. Y la mamá me decía que ella, le decía a la doctora, no, yo no recibo. A mi hijo no le van a operar. Mi hijo no va a perder la vida. No, le van a... Porque me dijeron, mamá, tu hijo va a injerto porque fue profundo acá en el hombro. Yo le decía, no, no, hombre, Dios, no, mi hijo. Sí, mamá. Sí, 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 me decía la doctora, porque es quemadura profunda. No, le decía yo. Miércoles, me dice la doctora, mamá, tu hijo está bien. Cicatrizó un poco. Después, jueves, jueves viene el médico cirujano. Y yo le decía a un enfermero, yo ya viene y ya me voy a mi casa, no van a dar alta. Jueves viene un médico cirujano por la pieza, le saca la venda que tenía, ya está re seco, ya está. Ya está, déjale que se ventile, que se seque. Decía, viernes, ya no dieron de alta, ya. Y el ojito totalmente sano. En diez días, en diez días, restauró la piel de mi bebé. Aleluya. Lo que es la fe de una madre. Vos podés traer tu milagro a tu casa. Amén. Vos podés traer el milagro a tu casa. Aleluya. Gloria a Dios. Los bendigo. Bendigo. Aleluya. Gracias, Señor. Dios es poderoso. Amén. Pastor, ella es Evelyn. De diciembre a junio de este año, varios estudios le habían salido que tenía un cáncer en su cuerpo. Ella vino, comenzó a orar, comenzaron a orar los líderes. Por fe vuelve a realizar el estudio ahora, hace unas semanas. Y lo que antes... ¿Por qué por fe? El médico no se lo pidió. No, porque le iban a operar, porque el cáncer estaba abarcando varias zonas y no había tejido sano. Los estudios marcaban, porque es lo que está aquí, marcaban que el cáncer se estaba expandiendo y eso iba a empezar a afectar los ganglios y la zona en el lugar donde estaba, en zona genital. Entonces, ahí comenzó a orar, hasta junio fue esto y comenzaron a orar y ella se va y se realiza uno nuevo ahora. Y la doctora le dice, y tomaron una muestra que es una biopsia y todo lo que parecía el tejido que estaba afectado, encontraron que de abajo hacia arriba comenzó a sanar. ¿Y ahora cómo está? ¿Qué hay? Ahora lo que encontraron es tejido sano, le vuelven a hacer otro estudio y dicen, no sé cómo, pero de abajo hacia arriba lo que vos tenías se comenzó a secar. Y eso que era cáncer, ahora le dijeron es un tratamiento, nada más que es viral, lo vamos a tratar de forma ambulatoria y el cáncer que estaba desaparecido y está certificado por medio de varios estudios, por medio de varios colposcopías. Hija, Dios fue bueno contigo, Dios fue bueno contigo, Dios fue bueno contigo. ¡Wow! ¡Escuche! Yo quiero saber qué decían los médicos. Yo escuché a este médico, pero él tiene un médico de fe. ¿Qué decían los otros? Es que apenas empezaron a hacerme los estudios me dijo, hay probabilidad de cáncer. Y cuando me dijo cáncer la miré a la doctora y dije, yo no te recibo. Y independientemente de lo que decían las muestras de la biopsia, que la biopsia decía cáncer 100%. Y yo dije, no, no te recibo, no te recibo, no te recibo. Y cuando estuve ahí en el médico y el médico, la doctora me estuvo haciendo los estudios, me estuvo extrayendo las muestras, yo decía, no te recibo cáncer. ¿Decidiste hacerte un estudio? Exacto. Porque vos decías, yo creo que fui sanada. Y decidí pasar por todo el tratamiento que implicaba para demostrar claramente que no hay cáncer. ¿Qué sentís ahora? Felicidad. Dios te está llenando. Hay presencia de Dios, hija. Dios te dejó aquí sanita con un propósito. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Tócala con poder ahora. Reciba, 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 reciba. Aleluya. Señor, te damos gloria. Te damos honor. Jesucristo, te damos gloria. Honor y alabanza en ese lugar. Nada es imposible para Dios. Te invitamos a conocerlo cada domingo. Miles de personas disfrutan en nuestras reuniones de una verdadera fiesta. Gozo. Personas libres de vicios, de depresión y de enfermedades. Te invitamos a venir este domingo a las siete y media, nueve y once de la mañana. Por la tarde a las tres y media, cinco y media y siete y media. Iglesia Cristiana Internacional. Avenida Edison 1250. Resistencia. Te esperamos. Yo quiero animarlo ahora a que usted tome decisiones. Y dígale, Dios, hay áreas de mi vida que sé que no tienen que seguir así. Te pido que me ayudes a cambiar de dirección. Y también, acérquese a Dios y dígale, Señor, voy a empezar a buscarte un poco más que antes. Y vas a ver un milagro fuerte sobre tu vida ahora. Así que vamos a hacer una oración. Repita por favor conmigo. Señor Jesucristo, hoy me arrepiento de todas las cosas malas que he hecho. Y hoy me convierto a ti. Hoy cambio de dirección para acercarme en plenitud a Jesucristo. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Te recibo como mi salvador personal. Y desde hoy sé que camino contigo, dígaselo, sé que camino contigo para siempre. Ahora voy a hacer una oración. Señor, yo cancelo toda temporada de maldición que esté viviendo ese televidente. Y ahora, activo en el nombre de Jesucristo, la nueva temporada de bendición, de victorias, de conquista, de disfrute. En el nombre de Jesús, yo declaro que vienen temporadas de abundancia. Abundancias de gozo, abundancias de armonía familiar, abundancia en la economía, abundancia de relación con Dios, abundancia de hechos felices, abundancia de sueños cumplidos y todas las abundancias que vienen del cielo. Recíbala en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga. Nos volvemos a encontrar en Cielos Abiertos. Cielos Abiertos